La peli comienza con una adolescente llamada Stephanie, que acaba de mudarse y que celebra su cumpleaños con sus padres y algunos amigos. Allí se topa con su crush llamado Blaine junto a su enamorada Tiffany, que obviamente son los chicos más populares de la escuela. Esta última se burla por su manera de celebrar su cumpleaños, por lo que se da cuenta de que quiere ser igual de genial que ellos. Es así que Stephanie aprende a bailar, entra al grupo de las animadoras, le baja el novio a Tiffany y se vuelve popular. Más tarde conocemos a Seth, que es el típico mejor amigo enamorado de la prota que obviamente ni siquiera nota. También nos enteramos que su madre falleció y que le dejó un súper vestido que su padre le dice que use para su graduación. Ese día también conocemos a una ex capitana del equipo de porristas, a la que Stephanie admira por tener la vida, el esposo y la casa de sus sueños. Al llegar a la escuela, Seth quiere invitarle al baile de graduación, pero ella lo interrumpe y le invita un after que está planeando. Pero esto le pide prestado a su casa a su amiga de nombre Marta y le cuenta que allí planea hablar por primera vez de economía y finanzas con Blaine. Sin embargo, es en medio de la clase que este último le dice que Tiffany también está planeando hacer una fiesta y que todos confirmaron en ir. Por esto tienen una reunión en la que Stephanie le aclara que no le bajó el novio porque ya habían terminado, a lo que Tiffany le responde que no le arruinará más cosas y que seguirá con su plan. A solo un mes de terminar las clases, Stephanie reúne a las porristas, donde ambas vuelven a tener una discusión que provoca que misteriosamente Tiffany se reúna con dos gemelas. Es así que comienza la presentación en la que todo va viendo en popa, hasta que al hacer un gran salto, las dichosas gemelas empujan a los demás y provocan la caída de Stephanie. ¡Salió madres! Es 20 largos años después que pasan un anuncio en la televisión acerca de la graduación, haciendo que Stephanie reaccione y despierte de su coma. Cuando va a buscar ayuda a la recepción, voltea y comienza a gritarse en el espejo, hasta que se da cuenta de que esa señora en realidad es ella. Justo cuando la doctora le explica lo que pasó, su padre y su amiga Marta llegan y la saludan muy emocionados para llevarse a la casa. En el camino la ponen al día, le explican de los celulares modernos y de que ahora debe hablar con mucho cuidado si no quiere que la funen. En fin, al pasar por la casa de sus sueños ve a lo lejos a Blaine y supone que se la compró para vivir con ella, pero cuando se lanza del auto y se acerca como una loca, se da con la sorpresa de que Tiffany vive allí. Esta le dice que se siente muy culpable por lo que pasó, pero que aún así regresó con Blaine, se casaron y ahora vive feliz. La decepción, la traición, amigo. Esa misma noche, Stephanie recibe un álbum de parte de Seth en el que ve que Tiffany fue la reina del baile y que todos siguieron sus vidas mientras ella estaba en el hospital. Más tarde tiene un flashback donde vemos que su madre tenía cáncer y que solía decirle que lograría todo lo que se propusiera, por lo que se anima a cumplir con todo lo que había planeado. Al día siguiente se acerca Marta, aprovechando de que gracias al poder del guión es la nueva directora de la escuela y le pide que la acepte para terminar su último año. Habiéndola convencido, Stephanie se prepara como se olía a hacerlo en los años 2000 y regresa a la escuela con toda la actitud. Ya estando adentro se da cuenta de que eliminaron el baile de graduación y que los reyes del baile ya no existen. Luego de encontrarse con Seth, que ahora trabaja como bibliotecario, Stephanie va a buscar a Marta para pedirle que reincorpore los reyes del baile, que al parecer eliminaron para que no haya un ganador y tampoco un perdedor. Al final le dice que lo hará si hacen una petición, así que va a hablar con algunos chicos que le dicen que si la chica popular llamada Brie lo firma, todos lo firmarán. Es allí que Brie se les acerca y tienen una pequeña conversación en la que le revela que es la hija de Tiffany para después hacer un en vivo donde la dejen ridículo. Aun así, Stephanie no se rinde y sigue con su plan de ser animadora para que el grupo la apoye y firmen su petición. Sin embargo, los porristas ya no son las de antes, ya que ahora solo se encargan de dar mensajes y ni siquiera se ponen a bailar. Esa tarde, Stephanie se vuelve a encontrar con Seth, que le explica el mundo de las redes sociales y que le cuenta que estuvo a punto de casarse pero que no funcionó. Siguiendo con el plan, consigue que su padre le regale un celular y se propone conseguir seguidores en Instagram, por lo que le pide a Brie que la siga pero sin tener éxito. Ese día Seth le invita al cine a ver una peli, pero ella se niega porque aún está esperando que le inviten a una fiesta. Sin embargo, cuando se reúne con sus nuevos amigos, descubre que hay una fiesta en la casa de Brie a la que ninguno de ellos está invitado. Stephanie les cuenta que cuando se mudó le pasaba exactamente lo mismo, así que les cuenta que cuando aprendió a bailar se volvió tan popular que incluso destronó a la entonces abeja reina que era la madre de Brie. ¡Qué trucazo, ¿no? Motivados por este inspirador testimonio, siguen los pasos de Seth, que les enseña una coreografía al mismísimo estilo de Britney Spears. Pasados unos días en una reunión en el auditorio, los porristas comienzan con su presentación, que poco a poco hace un cambio hasta llegar a la coreografía de Seth. Terminada la función, Blaine va a buscar a Seth y le dice que nunca pudo olvidarla y que quiere regresar con ella, a lo que Seth se niega porque sabe que ahora está con Tiffany. Ya al día siguiente, Seth se da cuenta de que sus seguidores subieron como a la espuma y que incluso le mandaron regalos de muchísimos lugares. Es así que va a la escuela repartiendo sus regalos cuando Marta la llama a la dirección y le reclama la coreografía. Steph se queja de que la escuela solía ser lo mejor de la vida, así que Marta la confiesa de que no, porque la mayoría eran rechazados por personas como Steph y que por eso hizo todos esos cambios para que nadie sufriera lo mismo. ¡La verdad, las cosas como son! Más tarde, Tiffany invita a sus seguidores para que vayan al cine, por lo que Stephanie acepta la salida de Seth para ponérselo a Blaine. En medio de la función, comienza a provocar a Tiffany, que no puede evitar molestarse por sus acciones, haciendo que eventualmente sea ella a la que saquen del cine. Habiendo salido de allí, Seth le confiesa a Steph que estaba enamorado de ella y que sabe que aceptó salir con él para molestar a Blaine. Ella se avergüenza de esto, pero le dice que en realidad la pasó muy bien, por lo que decían seguir su cita yendo a los bolos. Allí se sincera con él y le cuenta sobre su madre, que le aseguraba que podría tener la vida que quisiera y que por eso ahora lo está intentando. Por otro lado, Tiffany sigue enojada por lo que hizo y acude con su hija para obligarle a convencer a todos de reincorporar el baile y hacer perder a Steph. No contenta con eso, planea una fiesta sin decírselo e invita a todos sus seguidores y amigos usando su Instagram. Recordando que algo parecido le pasó hace años, Steph decide hacer su propia fiesta e invitar a sus seguidores. Luego se prepara para el baile al que invitó a Seth y usa el vestido rosa que su madre le había dejado. Llegando a la fiesta, nota que Tiffany está a cargo de los votos y sospecha que no será una competencia justa, por lo que se lo advierte a sus amigos para que pasen la voz. Es ahí que se vuelve a topar con Blaine, que sigue tratando de charlar de economía y finanzas con ella, a pesar de que ésta sigue negándose. Aún así, Seth los ve y malinterpreta la situación, por lo que se enoja por pensar que solo lo está abusando. Inmediatamente después comienzan a decir a los ganadores, en el que el enamorado de Brie es elegido como rey y Brie como la reina. Sin embargo, Brie no lo acepta para darle una lección a su madre y como la segunda en ser la más votada, la corona se va para Steph. Terminada la ceremonia, Brie invita a todos a la fiesta de Steph y deja a su madre plantada con todos sus patrocinadores. Creo que el estafador resultó estafado. Aún así, la seño no se da por vencida y llama a la policía para denunciar la fiesta de Steph. Aquí descubrimos que la fiesta fue en la casa del lago de Marta, que poco después llega y le dice que debe dejar de esforzarse tanto para agradarle a los demás. Le cuenta que todo el tiempo que estuvo en coma, los únicos que fueron a verla fueron Seth y ella y que los demás ni siquiera se asomaron por su cuarto. Al mismo tiempo, Brie enfrenta a su madre, diciéndole que fue detenida con los demás y que ya no le importa aparentar una vida perfecta, cuando sabe que en realidad su familia es muy infeliz. Yendo camino a casa, Stephanie se sube a un Uber que es conducido por nada más y nada menos que la mismísima porrista que siempre admiró. Resulta que su perfecto esposo la cambió por otra, que se quedó sin dinero y sin ningún estudio para sobrevivir. Debido a esto tuvo que comenzar de cero y que por eso recién está terminando una carrera con la que ha comenzado a apreciar lo que está más allá de ser reina. Stephanie revisa sus cartas y se da cuenta de que sus amigos siempre estuvieron allí, por lo que se siente muy mal como parir a su graduación. Su padre le anima diciendo que lo que de verdad importa es el amor que le tienen las personas que realmente la conocen. Conmovida por esas palabras, Steph da un comunicado disculpándose sinceramente con sus amigos y diciendo que desde ahora comenzará a ser ella misma sin importar lo que los demás piensen. Más tarde vemos que Tiffany también se disculpa con ella y que luego acude a su graduación en la que sus amigos recrean la misma coreografía que había bailado en su último día como adolescente. Y la peli termina concluyendo la coreo sin quedar en coma esta vez y con Stephanie Z dándose una oportunidad para ver cómo van de novios. Y no olviden dejar su like, suscribirse o comentar para ayudar a este humilde canal. Y saludos para B. Cruz, Ultron, Lisandro, Nicolás, Joel y La Liebre. ¡Suscríbete al canal!